Mi visita de hoy responde a un compromiso que hace ya muchos meses que tenía con Noelia Justicia, con la Teniente Alcalde y Concejal de Hacienda y Empleo y muchas cosas más en relación con la visita que tenemos hoy. Evidentemente tuvo que dar pospuesta debido a la situación de crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado, pero sí que es verdad que, como le comentaba yo, Anta Noelia, era un buen momento para realizar esta visita, teniendo en cuenta que la semana pasada, el pasado lunes, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la línea de ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud Innovativa 6000, que tiene como finalidad la puesta en marcha de proyectos empresariales por jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, siempre que sean menores de 35 años. Y, por lo tanto, me parecía un escenario muy bueno y hacerlo también acompañado por Noelia como por Maite, la Concejal de Juventud de aquí de Linares, para presentar esa línea de subvenciones y animar a todos los jóvenes linarenses y higienenses en general a que se presenten a esta línea de ayudas. Es una línea de ayudas, como digo, para fomentar la puesta en marcha de proyectos empresariales en dos vertientes, bien para constituirse como empresa, como sociedad limitada, sociedad anónima o sociedad cooperativa, o bien para darse de alta de autónomos. Es una línea de ayudas, como su nombre indica, que financia hasta un máximo de 6.000 euros sin que tenga que haber ninguna aportación por parte del proponente. El único requisito, en el caso de darse de alta de autónomos, sería que en el año inmediatamente anterior a la convocatoria no estuviese dado de alta la persona proponente como autónomo o, en el caso de darse de alta como empresa, que tenga al menos un socio y que ese socio tenga también menos de 35 años. Este año, además, estamos muy contentos porque, dentro de la situación de crisis sanitaria que tenemos, entendemos que tenemos que apostar aún más por el fomento del emprendimiento juvenil y esta línea de ayudas viene con un aumento de un 30% respecto al año anterior, lo que va a hacer que, a nivel provincial, también podamos financiar mayores y mejores proyectos de jóvenes emprendedores de la provincia. Por lo tanto, el principal motivo también de mi visita hoy aquí es animar a que todo joven linarense que vea estas declaraciones se ponga en contacto con el Instituto Andaluz de la Juventud, con nuestros técnicos, para que le asesoren y le ayuden a presentar esta línea de ayudas que estará abierta hasta el próximo 6 de agosto. Y espero que este año, además, con las características especiales que tiene debido a la crisis sanitaria que estamos pasando, pues que sea de verdad un año en el que haya grandes proyectos y en el que podamos de verdad salir y decir orgullosos que el Instituto Andaluz de la Juventud, como siempre ha venido haciendo, apoya a los jóvenes emprendedores, pero aún más en especial en este año, que entiendo que los jóvenes, después del periodo de confinamiento que hemos pasado, pues quizás hayan madurado más aquellas ideas que tuviesen pendientes. Quizás tengan más miedo a enfrentarse a la puesta en marcha de un proyecto empresarial, pero para eso entiendo que estamos las Administraciones Públicas y, más en concreto, el Instituto Andaluz de la Juventud, para ayudarles y acompañarles. Por lo tanto, simplemente, me reitero en lo dicho, animar a cualquier joven linarense a que ponga en marcha su proyecto empresarial y venga al Instituto Andaluz de la Juventud a asesorarse, agradecer la presencia de Noelia y de Maite de aquí hoy conmigo y yo estoy encantado una vez más de estar en Linares y de conocer un espacio tan maravilloso como este. Bueno, pues nada, desde el Ayuntamiento, como siempre, muchas gracias al coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud por visitarnos, por presentar en Linares esta convocatoria Innovativa 6.000. Es una convocatoria que realmente tiene un histórico importante en el ámbito del apoyo a la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento de jóvenes y, bueno, a mí me gustaría destacar una característica de esta convocatoria que siempre ha suscitado mucho interés a los emprendedores, precisamente porque financia gastos de inversión que no siempre están incluidos en estas convocatorias y por eso para ellos suele resultar muy interesante. Pues nada, por nuestra parte, igualmente, animar a todos los emprendedores de la ciudad de Linares a solicitar esta convocatoria, animarlos a consultar todos los requisitos de las mismas a través de todos los medios del Instituto Andaluz de la Juventud. También lo tenemos nosotros colgado en la web de Emprendes Linares y, bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier fleco que le quede todavía del proyecto hasta que lo puedan presentar, que sepan, pues nada, que aquí tienen al Cade Linares dispuesto a ayudarle en todo lo que necesiten.